y ya lo que sea tenemos como dos horas no dos horas para pasar a todas las tortas, café gracias man, gracias viejón danero guapo, vacío, voy aquí te venden todos los relacionados a la farmacia pero bien caro no pues ya como es el último la última el último está bien, gracias no, gracias está bonita, está bonita, gracias yo decía como que tiene luz este puesto de acá pero tiene un cable ahí abajo vamos con el piso y para la extensión por abajo es y 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